El programa institucional de paz de la Universidad del Valle en conjunto con el Instituto Croc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame organizaron una charla para hablar de los logros y las dificultades que se han presentado en estos dos años en la implementación del proceso de paz en Colombia. El programa institucional de paz de la Universidad del Valle en colaboración con el Instituto Croc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame organizó una charla para hablar de los logros y dificultades que han afrontado los acuerdos de paz durante su segundo año de implementación. El Instituto Croc es un instituto especializado en estudios de paz, está basado en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame y se ha especializado en el seguimiento a la implementación de acuerdos de paz. Ha analizado 34 acuerdos de paz en el mundo en los últimos 40 años y tiene conocimiento detallado de para qué sirven los acuerdos, para qué no sirven, cómo son los procesos de implementación, qué logran, qué logran a corto plazo, qué logran a largo plazo. El Instituto Croc es uno de los centros de estudio más reconocidos a nivel mundial por sus investigaciones en construcción de paz y justicia. En Colombia, por petición del gobierno de Juan Manuel Santos y del equipo negociador de las FARC, fue designado para diseñar una metodología que permitiera identificar en tiempo real el progreso de la implementación. Sin embargo, y pese a su sostenibilidad en estos dos años, el Instituto Croc identifica puntos preocupantes que deben ser atendidos por el nuevo gobierno. Nosotros miramos desde la evidencia y lo que muestra es que de esos 578 compromisos, el 66% de esos compromisos se han puesto en marcha. Tienen un nivel de avance mínimo o un nivel de avance completo. Eso es en 20 meses de implementación, es un avance significativo. 66% de progreso con un 32% de las medidas completas o con un avance robusto, lo comparémoslo con Filipinas. En cuatro años y medio en Filipinas, solo llegaron niveles de avance del 5 o 6%. En Colombia llevamos 20 meses, un poquito más de un año y medio, y llevamos un nivel de progreso del 32% de progreso robusto, 66% de progreso en la implementación. Tal como lo señala Paladini, el análisis que presenta el informe redactado por el Instituto Croc se encuentra sustentado en una base de datos con más de 9000 evidencias recogidas entre una amplia gama de fuentes y que han sido cualificadas de manera conjunta con más de 300 actores del país que analizan la efectividad de la implementación desde distintos enfoques y puntos de vista. Hemos identificado varias preocupaciones, pero hay dos que llamamos la atención en este informe. Uno, están matando a líderes sociales, a defensores de derechos humanos ya excombatientes. Preocupa mucho porque ningún Estado puede permitir eso, pero también preocupa porque si esas personas que han levantado la mano y se han destacado y ya están pidiendo liderar procesos de construcción de paz en los territorios, no se sienten seguras, cómo podemos pedir que las comunidades se involucren en un proceso de transformación, en un proceso de paz desde los territorios. La segunda preocupación importante es el tema de la reincorporación. Hay que hacer más esfuerzo para generar respuestas que acompañen el proceso de reincorporación económico a la vida civil de los excombatientes.